Con nosotros se encuentra Marcel Salamín, el ex-viceministro de Relaciones Exteriores y también la profesora Briseida Ayar. Ella es profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Ambos expertos en todos estos temas. ¿Qué le ha parecido hasta ahora lo que ha ocurrido? Ha estado un poquito protagonizada por algunos conflictos, por decirlo así, diferencias entre grupos, por ejemplo, hablando de los cubanos, de los venezolanos que han estado acá, pero como que todo ha ido fluyendo después de lo ocurrido antes de ayer con normalidad, ¿no? Bueno, yo diría que los conflictos, lo que nos evidencian es precisamente el nivel de polarización, de dificultad que hay en llegar a acuerdos, consensos, en convenir de alguna manera puntos sólidos entre fuerzas políticas y países. Y yo personalmente creo que es muy bueno que eso haya sucedido, porque al final de cuentas le demuestran, no solamente a los panameños, sino a la comunidad internacional, cuánto necesitamos hacer para poder acercar posiciones que hasta este momento han, en el fondo, han cooptado, han capturado todo el debate acerca del destino de América Latina en su conjunto y de algunos países en particular. Entonces creo que esa es una lección importante y lo que indica es que ese es el fondo de todo lo que tenemos que decidir en estos dos días en Panamá. Profesora, importante esta cumbre y todos lo resaltan y lo resaltamos así, por supuesto, por la participación de Cuba por primera vez después de haberse hecho seis reuniones, está siendo la séptima, que llega a participar y que al principio, cuando Panamá lanza esta invitación a Cuba, había como cierto miedo de que Estados Unidos no aceptara entonces participar del evento. Sin embargo, resulta que va a ser quizás el plato fuerte dentro de esta cumbre. Por supuesto que sí, Siria es sumamente importante. Yo pienso que marca realmente el fin de la Guerra Fría para el continente americano. Hemos visto la posguerra fría desarrollarse en distintos ámbitos del mundo. Pienso que después de la invasión de Panamá, este es el momento definitivo en el que empieza un nuevo camino en las relaciones interamericanas. Y eso obviamente no va a ser fácil, va a estar lleno también de muchas implicaciones y muchos forcejeos. Los actores que están involucrados no son tampoco actores que no tengan dentro de sí fuerzas que se oponen a estas nuevas circunstancias. Pero me parece que la tendencia es hacia unas nuevas relaciones en el continente americano. Sí, porque no solamente está el aspecto político que por supuesto enmarca esto, sino también el aspecto humano de los pueblos, de la gente afectada, cuando hay diferencias de tal magnitud, ese aspecto también como emocional que va creando en las personas de estos países que están en guerra, por decirlo así. Y la verdad que lo estamos viendo ahora acá cuando se han trasladado de otros países a dar a conocer al mundo que no están contentos con lo que está pasando en sus países. Incluso ayer me mandaban una foto de que en el foro de la sociedad civil ayer en Hotel Panamá llega un grupo incluso de nicaragüenses también a decir es necesario que el mundo sepa lo que está ocurriendo en Nicaragua. La gente siente que aquí es el escenario para poder vertir esas situaciones que se están dando en los diferentes países. Sí, yo diría que la cumbre lo que está demostrando es precisamente que la polarización debe terminar y que debe abrirse un camino para poder abordar la discusión de problemas de la gente. La gente está descontenta. Yo he dicho que este es un hemisferio en este momento en crisis que no ha identificado en su conjunto y a veces no incluso en los mismos países no ha identificado un camino democrático y un camino constructivo. Hay experiencias que van desde Venezuela a Cuba o que recorren otras partes del continente, incluso en los Estados Unidos, en donde hay procesos involutivos que están afectando la vida diaria de las personas. Cuando digo Estados Unidos, quiero decir algo, si me lo permite. Creo que esta es una oportunidad que hoy se abre para inaugurar una era de coexistencia en el reconocimiento mutuo de que pueden haber modelos políticos, sociales, económicos distintos, pero también en el reconocimiento de que debe haber algo en común y que es el concepto de democracia. Y sobre ese concepto no hay un consenso en el continente. Y yo creo que la presidencia de Obama, en lo que le resta, lo que está abriendo es una especie de ventana de oportunidad porque creo que la involución que está ocurriendo en los Estados Unidos como resultado del enorme poder que la economía ha desarrollado sobre la política y por lo tanto incluso la cooptación de la política y la corrupción de la política está generando una involución en los Estados Unidos que en un año y medio creo que va a dar un resultado que esperemos estemos preparados para lo que viene. Es un sacudón muy importante que va a haber ahí. ¿En la región? En la región. También fuentes extraoficiales indican que es posible que no haya esa firma de una declaración como bien se hace al final de cada cumbre, al final de cada encuentro de mandatarios. Y esto porque al parecer el presidente de Venezuela, el presidente de Nicolás Maduro, ha dado ciertas condiciones incluso de incluir algún tipo de sanción, llamado a atención a Estados Unidos por las diferencias que están manteniendo ahora mismo y al esto no aceptaron los otros presidentes, pues él se ha negado a firmar y aparentemente no hay consenso para esa declaración final. ¿Por qué? Cuando revisamos la historia de las cumbres de las Américas de 1994, vamos a encontrar distintos cortes. No es igual lo de ahora, no es igual lo que pasó. Las coyunturas. Sí, han variado a lo largo de este tiempo, de estos 20 años. De modo que es importante que tengamos claro que las circunstancias histórico-políticas del continente están variando y que por lo tanto también van a variar los formatos de estos encuentros al alto nivel. Entonces, de que al principio los foros no tenían la misma importancia que tienen ahora. ¿Qué impacto? Exactamente. Y Panamá ha dado una pauta en este sentido. De modo que no nos extrañemos, que no pueda haber declaración, no nos extrañemos. Y no es alarmar tampoco. Y no es alarmar porque hay otros arreglos que ellos van a tener. ¿No sería algo como negativo, por decirlo así? No, hay que verlo dentro. No desluciría. No, hay que verlo dentro de parámetros que han cambiado y que cambian los formatos. Muy probablemente vamos a encontrar algún punto, alguna declaración que entre todas van a consensuar. Hay dos agendas. Hay una agenda oficial que yo he definido aséptica y despolitizada, que fue la que permitió que todos vinieran. Hay una cantidad de foros, hay una cantidad de mesas de trabajo. Todas van a entregar resultados. Todas van a entregar hojas de ruta y mandato. Compromiso. Pero no es allí donde está realmente, vamos a decir, en panameño, el colón del asunto. El asunto está en los convenimientos políticos que se puedan hacer. No ha habido declaraciones finales porque en el fondo las diferencias se han ido acentuando a tal punto que han puesto en peligro incluso la propia reunión. Y parte de la condición para venir a la reunión es no hagamos una declaración final. El presidente Santos se ha ofrecido en ser como el mediador entre Venezuela en este caso y Estados Unidos por estas diferencias diplomáticas que ahora mismo los tiene enfrentados. Entiendo que Panamá también ha hablado algo como de que quiere ser algún tipo de mediador en esto. No lo ha dicho oficialmente, pero lo ha dejado entender por medio de la canciller Isabel San Malo. ¿Ustedes piensan que, por ejemplo, cuando pasan estas cosas, los presidentes o los gobiernos se ofrecen esto para buscar algún tipo de popularidad, por decirlo así, entre la región o porque sinceramente sienten que es necesario que haya ese diálogo, esa paz entre los diferentes mandatarios de cada uno de estos países? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, voy a apuntar a que hay buena fe en lo que se hace. Independientemente de que alguien quiera ganar una porción... Utilizar esto, aprovechar, usted sabe, la coyuntura. Sí, de la visualización y del show, pero creo que lo que hay es fundamentalmente buena fe y buena intención. Es evidente que el hemisferio necesita que se produzca una distensión en todos los niveles, porque tenemos frente a nosotros problemas muy complicados. En el ámbito económico, la economía en el continente está decayendo, estamos entrando en la... ahora comenzamos a entrar nosotros en el hemisferio, en la parte más dura de la crisis. Nuestros pueblos están agitados, hay disconformidad en nuestra gente, hay choques en las calles en muchos países. Por lo tanto, pienso que todo esfuerzo orientado a que haya un entendimiento entre los países es sano, es oportuno, es bueno. Sí, yo coincido. Además, es importante tener claro que en el caso de Colombia, es frontera con Venezuela, y que cualquier situación crítica que puedan generar estas malas relaciones impactaría terriblemente a Colombia e iría, podría provocar una reversión de procesos que están tratando de resolverse en la mesa, en la mesa de negociación. Así que, generalmente, que Panamá también incorpore, tenemos mucha cercanía, hay muchos elementos que nos unen a Venezuela. De modo que yo creo que hay un interés sano, como dice el profesor, hay un interés sano, hay un interés de la región por que estos conflictos se resuelvan. ¿Te puedo hacer una apreciación posterior? El encuentro Estados Unidos-Cuba de por sí ya va a bajar los niveles de tensión y va a generar un espacio para que fuerzas democráticas, auténticamente democráticas en el continente, puedan rescatar esta agenda del contencioso político que existe en la región. Así que, sin ellos ni siquiera probablemente decirlo públicamente, la contribución de ese encuentro, del solo encuentro físico, va a tener repercusiones en la mesa de negociación de la FARC con el gobierno de Santos, hasta, finalmente, en Venezuela, la condición de prisionero político que tiene el alcalde Ledesma y Leopoldo López, además de 100 prisioneros políticos que realmente hay en Venezuela. Entre los titulares que he leído de internacionales, de entusias internacionales, dice Estados Unidos se apresta a retirar a Cuba de su lista de terrorismo, por ejemplo. Eso es un gran avance y, de hecho, todo tiene que ver con negociaciones de qué doy, qué me das en cuanto a restablecer, como decíamos, el flujo normal que debe existir entre los pueblos. Así es, sin lugar a dudas. La posibilidad de acercamiento entre estos dos países, ya ha generado una serie de intercambios que vale la pena tener en cuenta como una posibilidad real de solución de un problema que ya lleva muchísimos, casi los 60 años. De modo que creo que esa posibilidad es real y que este espacio que se abre acá, en la cumbre, puede realmente darle como un toque oficial a esa negociación que entre los dos están teniendo. Sí, se abre un espacio de coexistencia. Yo use esa palabra. En 1973, en Helsinki, la Unión Soviética, las potencias europeas y Estados Unidos firmaron unos acuerdos que se le llamaron precisamente Acuerdos de Helsinki, pero que apuntaban al reconocimiento de la existencia de modelos de economía y de sociedades distintas y bajó muchísimo la tensión y eso ayudó muchísimo a que se redujera el clima de posguerra que todavía predominaba en Europa. Eso va a ocurrir aquí. Y eso es importante. Sí, detención de la misma gente que vive en esos países, ¿no? Sí, que vive en esos países. Más allá, o sea, lo que significa, no que dos presidentes hablen en buena ley, por decir así, se den las manos, sino cómo eso repercute en los pueblos, en la gente que vive en esos países. Me dicen si tenemos listo ya esto de lo que han titulado diferentes medios internacionales con relación a la cumbre de las Américas. Vamos a ver. Iniciamos en los Estados Unidos, donde el diario Miami Herald titula en su primera plana en inglés Obama se acerca a decisión sobre Cuba, mientras que en Venezuela el periódico El Nacional se enfocó en el estado de las relaciones de este país con los Estados Unidos, destacando el comentario de Obama no se debe mantener el silencio sobre el reto venezolano. La cumbre con los ojos puestos en Obama y Castro enfatizó la portada del diario El Tiempo de Colombia. México, por su parte, tituló Obama intenta fumar pipa de la paz con Maduro en su diario La Jornada. El periódico Granma de Cuba destacó la llegada del presidente cubano Raúl Castro y hasta titularon Los pueblos hacen su cumbre al referirse a la cumbre de los pueblos indígenas. En España, el periódico El Mundo mostró en su portada 25 expresidentes llaman a sus gobiernos a denunciar el chavismo. La prensa en Perú también destacó. Hoy sería el encuentro entre Obama y Castro en Panamá, en el diario El Comercio. La mayoría de los medios internacionales tienen sus ojos puestos en las tensiones entre los presidentes Barack Obama, Nicolás Maduro y Raúl Castro. Durante esta cumbre de las Américas existe gran expectativa por las resoluciones a conflictos que se puedan lograr. ¿Cómo piensan ustedes que va a terminar esta cumbre y su repercusión mundial prácticamente? Bueno, es una cumbre trascendental. Es una cumbre que abre un nuevo periodo para el continente en las relaciones interamericanas. No va a ser fácil lo que viene después. No es fácil, pero se abre. Se abre y ha abierto. El asunto es la confrontación y la posibilidad también de reencuentro. Es importante también tener en cuenta el espacio alternativo, esto de los foros y esto de las cumbres de los pueblos, porque ahí se reúne también un conjunto de personas y de grupos humanos que también están interesados en pugnar por espacios específicos para sus propias reivindicaciones. Los estados y los pueblos. Yo creo que es importantísimo en este momento. Muchas gracias, profesora. Sí, yo creo que es una oportunidad para rescatar el contencioso político del hemisferio de manos de las fuerzas más extremistas. Y creo que se abre, por lo tanto, un espacio que hasta ahora, a mi juicio, vergonzosamente, las fuerzas democráticas del continente no han sabido ocupar. Está la oportunidad y veamos a ver cómo pueden hacerlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y aportándonos de sus conocimientos en materia de relaciones internacionales. Interesante todo este mundo y cómo va cambiando a medida que la coyuntura así lo va permitiendo.